Hemos estado trabajando también con todo el equipo que lleva adelante un programa que articula el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud en el cual han venido a plantear este programa de todo lo que significa trabajar sobre el embarazo no planificado en los adolescentes, sobre lo que hace a la perspectiva de género, de educación sexual integral de cómo el colegio preuniversitario va a participar y va a acordar acciones en forma conjunta el colegio preuniversitario, la universidad y los equipos que hoy nos han estado visitando El plan se incorpora al colegio preuniversitario de una manera articulada entre los ministerios sumando tanto a los equipos docentes, incluimos ahí a los preceptores, a los alumnos y con diferentes dispositivos. Hay un dispositivo que se vincula directamente con ESI, con el Programa de Educación Sexual Integral de Nación otro dispositivo que se implementa a través de los ministerios de salud y comprende el Programa de Salud Integral de la Adolescencia, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y un dispositivo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que tiene a su cargo vincularse con los adolescentes a nivel comunitario. Bueno, yo creo que tiene que ver con esta situación que viven hoy nuestros jóvenes, nuestros adolescentes de preguntarse sobre su sexualidad, de vivir en forma placentera la sexualidad, de vivir en el marco de la libertad, de las oportunidades y en perspectiva también de derechos. Es muy importante que una institución pública como la nuestra y universitaria asuma este compromiso de acompañar la realidad que viven nuestros adolescentes, que podamos garantizar espacios de escucha, asesorías, de poder garantizar talleres, poder formar a nuestros docentes, a nuestros preceptores, a todo un equipo que acompañe esta mirada y poderlo hacer con quienes tienen un recorrido ya institucional de esta mirada, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, para nosotros es importante sumarnos, potenciar y acompañar esta política pública que hoy es necesaria, importante y hace a la realidad en la que viven hoy nuestros adolescentes. Acá el rol del equipo docente del colegio es lo más importante para el Planeña. Luego, un espacio de asesoría, que eso sí es una persona externa al colegio, pero donde los adolescentes se van a acercar de manera totalmente espontánea y la articulación que este asesor va a hacer con el centro de salud, si hay que derivarlo, para una consejera integral y para el acceso a los métodos de larga duración. La contención tiene que estar en cada uno de esos circuitos y en forma permanente. Bueno, esa es una gran deuda que incluso en un programa que aprobamos en el Consejo Superior es un desafío que la universidad incorpore estas temáticas, estos módulos en la formación de grados de los profesionales que en la ciencia de la salud, de las ciencias sociales, en las ciencias humanas y de ciencia de la educación puedan incorporar estos conceptos para poder constituir. El aula sea un espacio de libertad, de oportunidades y de información, entendiendo que la comunicación es un derecho.